Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, es el gran señor en la esquina literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Este es el segundo video de la Dinámica Martes Top 5 y en esta ocasión estaremos hablando de 5 libros con las mejores portadas, según nuestras opiniones, obviamente. Y bueno, tuve que durar mucho tiempo en librero buscando libros que de verdad llenacen esos requisitos, o sea, porque hay muchos con portadas lindas, pero solamente escoger 5 fue una tarea muy difícil, así que espero que les guste este video y vamos a comenzar. Que conste que aunque tenga las portadas bonitas, no quiere decir que yo los haya leído, porque si soy una persona que acumula libros y a veces no tiene tiempo de leerlos, pero las portadas de verdad es que se ganan un 5 de 5. Si hiciera un concurso de portadas, esas definitivamente se ganarían los primeros lugares y se las voy a enseñar. La primera que les voy a mostrar es esta, Hija de Homo y Hueso de Lady Taylor. Este libro lo compré en 2012 porque me encantó la portada cuando eso no sabía mucho de la fantasía y a pesar de que nunca terminé el libro, tengo post-it, o sea, que hay pruebas de que intenté leerlo, pero no sé, nunca me enganchó, sin embargo, esta portada es sumamente bella, o sea, oh my god, o sea, mirenla. Y no sé, me enamoró por su portada. No sé si algún día lo vaya a leer, pero su portada es hermosa, sí, bella, o sea, de verdad, hermosa. Y, bueno, siguiendo como esa misma rama, o sea, siguiendo esos mismos colores, como brillantes, no sé, también les voy a mostrar este, que es Honorfully de Cynthia Hahn. Este libro, sí que lo leí, es de... Oh my god, no tengo la fecha, qué raro. Yo siempre pongo la fecha en los libros, pero es como de 2014, por ahí. Y trata sobre una chica que es Miss Tatua, que es Miss Tatua, que es mitad ángel y mitad humana y que tiene como misión salvar a un chico que luego se convierte en su crush, algo así. Y esta portada es súper linda, o sea, oh my god, brilla. Es como morada, clara, no sé, y brilla. Me encanta. O sea, me encantan los detalles aquí, el relieve, esas letras en plateado, esto también. O sea, es lindísima esta portada y deberían hacer más libros con portadas bonitas. Otro libro que les voy a mostrar que me encanta la portada es esta, la selección de Kira Kass. Tanto esta como la élite, que tiene que estar por aquí. Esta, la élite, también tiene una portada súper linda, pero en especial la selección creo que se la votó. O sea, me encantan los colores, me encanta el vestido, me encanta el relieve, todo de este libro es hermoso. Así que este también se lleva un lugarcito entre los libros con portadas más bonitas que tengo en mi librero. Al igual que este, que no tiene que ver nada con princesas, pero es de Rainbow Rowell, fangirl. O sea, oh my god, me encanta esa portada también. Me encanta ese verde menta, esos colores. O sea, me encanta esa portada. De verdad que me parece muy bonita. Y a pesar de que nunca he terminado el libro porque soy así de especial, o sea, no sé por qué nunca lo he terminado. Porque sí, yo estaba leyendo en el post-it también y recuerdo que me estaba gustando, pero yo soy así de especial. O sea, yo dejo la cosa abandonada, no sé por qué. Pero soy así de hermosa y de inteligente, ¿verdad? Sí. Y por último, pero no menos importante, también me encanta la portada de este libro. Que es The Inexplicable Logic of My Life de Benjamín Alira Sáenz. Entonces, quizás ustedes hayan escuchado de este escritor y es quien escribió Aristótel and Dante Discovered the Secret of the Universe. Que también está por aquí y que tiene una portada muy similar a esta. Pero me encanta este libro, o sea, es súper lindo. No lo he leído tampoco, si lo he leído, por favor, díganme en los comentarios. Pero la portada es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y sí, tengo que leer este libro, lo tendré muy, muy pendiente. Y sí, chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren unirse a esta dinámica de Marques Top 5, lo pueden hacer a través de las redes sociales o a través de algún videíto que nos quieran enviar por privado. Si les gustó este video, recuerden que pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.